Partido Acción Nacional. Grupo político con buenas oportunidades, buenas ideales. Valle Nacional. Mi pueblo que me vio nacer, donde todo lo tengo, donde todo me lo ha dado, mis mejores amigos, mi familia, mi gente. Morena. Sin comentarios. Andrés Manuel López Obrador. Personaje, gran trayectoria política. Alejandro Murat. Nuestro gobernador, joven, personaje con una personalidad fresca. Rey Magaña. Presidente de Valle Nacional, un amigo, en algún momento lo conocí de chico. La Chinantla. Es una región muy rica, con grandes riquezas y con muchas posibilidades, con una trayectoria un poco triste, pero a la vez pudiera ser muy rica. El Chinanteco. Gente fuerte, reacia, con grandes capacidades y aptitudes. Cuenca del Papalopan. La puerta entre la sierra y el estado de Veracruz. Bueno amigos, pues seguimos en estas entrevistas que estamos teniendo con actores políticos. Ahora nos vamos hasta la cuenca del Papalopan y es que me acompaña Javier Martínez José, quien es aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional por el municipio de Valle Nacional. Así es que le doy la bienvenida a Javier en estos estudios de Tegús aquí en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar acá. ¿Cómo se ve? Bueno, pues a quienes no conocen a Javier Martínez José, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál ha sido parte de su trayectoria laboral y personal? Javier Martínez José es originario de San Juan Bautista Valle Nacional, hijo, el hijo menor de un señor que llega a esa comunidad siendo fotógrafo. Yo, toda mi infancia la llevo a cabo dentro del municipio. Conforme voy avanzando, se realizó mis estudios de bachillerato y licenciatura en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Actualmente me dedico a... Tengo por ahí unos negocios, tengo un gimnasio, me dedico a entrenar a los chavos, los motivo a que mejoren su calidad de vida, su estilo de vida personal. Tengo una cafetería, sigo con la tradición del negocio de la familia, que es la fotografía, entre tantas cosas, de manera general. ¿Qué te motiva a meterte al tema de la política, a buscar en ese momento la presidencia municipal de Valle Nacional? Hay una tradición en la casa. Mi señor padre participó hace algunos años, en dos ocasiones, contendió por la presidencia municipal en Valle Nacional, por el partido, por el PRD. Prácticamente hace sus inicios ahí. Ahí me toca ver esto durante parte de mi adolescencia y parte de mi etapa de adulto joven. Eso crea en mí una responsabilidad, sobre todo social, ¿no? Una responsabilidad como persona. Y empiezo a mirar las cosas de manera diferente a como las mira un adolescente cotidiano, una persona ordinaria, ¿no? Entonces, no la miras como con esa simplicidad y con esa llanura, como comúnmente es para la mayoría, ¿no? ¿Cómo ves ahora a Valle Nacional en este año? ¿Cómo ves a tu municipio? ¿Cómo lo miro? Valle Nacional lo miro en un punto en el cual puede divergir, cual, dependiendo de las decisiones que se tomen, ya sea que podamos salir a la luz, como si pudiéramos ver la luz al final del túnel, ya sea tanto por dos razones. Una, por esta pandemia que nos azota a todos, y otra, de manera general, porque yo creo que estamos en un punto en el cual, como sociedad, vamos a poder tomar una decisión, si yo siempre he dicho, ¿no? Si hacemos y tomamos las decisiones de manera responsable, vamos a poder crear ese parteaguas entre lo que ya fue y lo que puede ser. Podemos tomar, de esa, podemos tomar un punto de partida, tanto para salir de la pandemia como para salir de todo esto que se ha venido consolidando como una corriente ya de la forma como se viene haciendo la política de manera tradicional en Valle Nacional. Algo que se ha quejado mucho, principalmente la cabecera municipal, es que los últimos gobiernos han invertido más los recursos públicos en las comunidades y como que se ha abandonado el tema de la cabecera municipal. Tú compartes esta opinión y también otra pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué le hace falta a la cabecera municipal de Valle Nacional? Mira, este, con respecto a la inversión del recurso, en esta, apenas en esta administración se da la consolidación del comité de la Colonia Centro, por consiguiente, ese proceso de maduración política y de concientización dentro de la cabecera municipal prácticamente todavía está en pañales. Hay muchas cosas que nosotros como sociedad ya pensamos, ya razonamos, pero desgraciadamente no se había dado esa oportunidad. Hoy día, esa oportunidad se da, pero dada lo nuevo, la inmadurez, pues es como todo, tiene que haber un proceso. Podemos tomar como punto de partida lo que ya está para poder empezar a construir y empezar a empoderar a la sociedad, sobre todo, lo que significa el casco del centro de Valle Nacional. Porque definitivamente nosotros como ciudadanos, yo he vivido toda mi vida en el centro, prácticamente lo que conforma el primer cuadrante, hemos vivido la carencia. Nada más vemos ir y venir recursos, obras, pero definitivamente nosotros como cabecera municipal, como parte de la Colonia Centro, hace muchos años que no vemos ninguna obra de repercusión de manera general. ¿Qué pudiera ser? Mira, yo creo que las obras que pudieran consolidarse, para mi gusto, independientemente de qué se pudiera construir, qué se pudiera hacer, en Valle Nacional lo que se necesita son obras de impacto social, más que obras de construcción y... De relumbrón, como se les llama, ¿no? Sí, y sobre todo hay algo que es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer que el pueblo de Valle, todo lo que es Valle Centro, salga a participar. Saque lo que tiene dentro, las intenciones. Mira, el listado de cosas que hay por hacer es grandísima, pero definitivamente tenemos que comenzar por algo, ¿no? Y yo creo que la persona que llega ahí, tiene que encabezar y tiene que poner la primera piedra. También algo que ha sucedido en Valle Nacional, un fenómeno, es que también los últimos presidentes municipales, pues no son de las cabeceras, vienen de otras comunidades, es decir, no es alguien que haya nacido, que viva ahí en el casco urbano. Tú dices que has vivido prácticamente toda tu vida ahí en la cabecera municipal. ¿Tú crees que ya es hora de que alguien de la cabecera municipal gobierne Valle Nacional después de tantos años? Yo creo que el derecho lo tenemos todos, ¿no? Pero sí definitivamente algo que haría la diferencia sería que, así como cada uno de los ciudadanos que han participado, que son de cada una de las distintas comunidades, ya se le ha dado la oportunidad. Yo creo que parte de la gente que somos del centro debemos de tener esa oportunidad, sobre todo porque nosotros somos los que vivimos ahí prácticamente las 24 horas del día. Un presidente que va y viene a su agencia, que va y viene al lugar donde él reside, prácticamente es una persona que pasa horas nada más ahí. Las necesidades que están intrínsecas, que no se ven dentro de las horas, que normalmente él no va a estar ahí o que el resto de la administración no está ahí, difícilmente lo va a ver. La problemática como tal no la va a palpar a fondo como cualquiera que viviera ahí. Valle Nacional se ha caracterizado mucho por un tema que, bueno, pues, pues, económicamente depende mucho de las divisas que mandan quienes se fueron a buscar mejor suerte, pues, ya sea a los Estados Unidos o a estados del norte del país. Esto, por supuesto, genera una gran derrama económica en el municipio. Pero estas personas se han ido porque hace falta muchos temas de empleos y todo eso. ¿Qué hacer para que haya mejores oportunidades para los propios habitantes de Valle Nacional? Mira, definitivamente yo creo que tocas un tema. En mi familia yo tengo dos hermanos que actualmente radican en Estados Unidos y esa problemática nos ha tocado vivirla así en lo personal. Yo, dada esa circunstancia, te puedo decir que me limito a la convivencia con esos dos hermanos durante más de 20 años. Entonces, pues, te puedo decir que lo vivo a flor de piel, ¿no? Con respecto a lo que se debiera de hacer, yo creo que independientemente de que si se pudiera aterrizar a lo mejor una industria o una fábrica o alguna fuente de empleo, algo que no debemos olvidar es el campo, ¿no? El campo y sobre todo el hacerlo redituable, el hacer que la gente... Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba chico, la gente que sembraba café podía bajar con una costalilla de café y regresar con una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer que el campo sea redituable. Tienes que hacer que la gente que vaya al campo en realidad pueda retribuir su tiempo, ¿no? Que en realidad valga. Y eso lo tienes que hacer de muchas maneras, ¿no? Nada más en la producción, sino es la venta, distribución. Tienes el producto, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo tienes que hacer que esa gente venda su producto a mejor precio? ¿Cómo puedes hacer que esa gente se empodere, pueda crear... Ellos mismos puedan generar una fuente de empleo. Y bueno, pues, también, Valle Nacional, algo que ha caracterizado a este municipio de la Cuenca del Papaloapán, bueno, pues, en los últimos años principalmente, que como que se ha vuelto más productor del tema del café, independientemente de las dificultades que representa, hay varias marcas de café de Valle Nacional que están muy bien posicionadas en la Cuenca del Papaloapán. Hablamos ahorita del apoyo a los productores al campo, pero además de esto, bueno, pues, también se necesita el tema del procesamiento ya para darle un valor agregado a todos esos productos. Es decir, no solamente ser los productores, sino también los maquiladores para que haya productos de mayor flusvalía y que vayan al mercado. Sí, definitivamente, no nada más es sembrar, no nada más es producir, no nada más es hacer una marca, definitivamente tienes que hacer que la gente de la región se empodere. Yo creo que una parte primordial, y viene de la mano de todo esto, es el conocimiento, porque al final de cuentas el conocimiento va a ser poder. Si tú a la gente le das el conocimiento de cómo producir, de cómo mejorar, de cómo hacer que ellos mismos puedan posicionar una marca, cómo hacer que su producción sea más redituable, cómo hacer que su producto se venda en otro lugar, ellos mismos pueden ser fuente de empleo. Dices, en función del café, yo tengo una cafetería, yo actualmente le compro a un amigo, que él tiene su marca, es ahí en Valle Nacional, y lo que nosotros tratamos de hacer es crear sinergias. ¿Qué es lo que hago? Consumo lo que él produce, él le compra a la gente que produce en Valle, y a la vez nosotros tratamos de posicionar, utilizamos lo que son las redes sociales para posicionar productos, para posicionar nuestros servicios, y crear esa sinergia entre la gente de Valle Nacional. Además del café, hay otros productos que se generan allá en Valle Nacional, pero también, por ejemplo, Valle Nacional es a cierto punto complicado, por el tema de que en las últimas administraciones se ha visto constantes bloqueos carreteros, diversos temas, apoyos que tal vez no están llegando a las comunidades. ¿Cómo revertir esta situación en Valle Nacional para evitar esa situación de manifestaciones de bloqueos? Mira, yo creo que aquí la temática es sencilla, yo en su momento, cuando he platicado con gente relacionada a... tocamos el tema político, ¿no?, de manera general. Yo creo que haciendo una sola cosa podemos revertir mucho esto, hacer dentro de la gente que le toca estar dentro de la administración pública durante esos tres años, lo que tienen que hacer es hacer la labor lo más sano posible para hacer una buena administración. Si dentro del municipio se hace una buena administración, definitivamente lo problemático que tú me estás planteando se minimiza, ¿no? Y lo demás es cuestión de que la parte que esté empoderada, la parte que administra, tenga la capacidad de poder entablar y poder solucionar problemas, ¿no? O sea, no nada más soy porque soy y lo demás no me interesa, ¿no? Son esas cosas para mí que yo siento que deben ser importantes, porque al final de cuentas, cada comunidad, cada problemática va a tener una situación. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Requieres que la persona que está ahí tenga capacidad de servicio, tenga esa capacidad para poder solucionar problemas, ¿no? Porque, digo, los recursos están, pero más sin embargo la problemática sigue. Entonces, el problema no es que el recurso no llegue, el problema es que el recurso se va para otro lado, ¿no? Entonces, ahí el problema está en la parte mediática. Estás aquí en Oaxaca porque ya se inició el proceso de registro para las presidencias municipales, ya te has inscrito. ¿Confías en el proceso interno, en el proceso de selección de candidatos dentro del Partido de Acción Nacional? Sí, de hecho tengo plena confianza de que dentro del partido tomen la mejor decisión y al final, pues, digo, el beneficio es de manera general va a ser para la sociedad, ¿no? Y algo que, a mi punto de vista, que caracteriza al partido es precisamente eso, ¿no? El bien común. Entonces, digo, yo considero y pensaría que así va a ser, ¿no? Bueno, pues, le agradecemos a Javier Martínez José que nos haya regalado, permitido platicar con él estos minutos para conocer un poco más de quién es él y también, bueno, pues, su visión que tiene en Valle Nacional. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la población de Valle Nacional? Bueno, yo hace tiempo que siempre he pensado algo y quisiera decirle a la gente de mi pueblo es el hecho de que seamos conscientes, hagamos conciencia y sobre todo, pues, recuerden que el que no hace conciencia y no tiene memoria está condenado a vivir la misma historia durante muchos años, ¿no? Entonces, Valle Nacional a votar con conciencia, a hacer conciencia en estas próximas elecciones. Bueno, pues, es Javier Martínez José quien aspira a ser candidato por el Partido de Acción Nacional rumbo a la presidencia municipal de Valle Nacional. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!